Sí, ustedes saben que tenemos una inversión permanente en la ciudad de mantenimiento y operación del sistema de desagües, porque las obras no sólo hay que hacerlas, sino que hay que mantenerlas. Y en el caso de los desagües significa limpiar tanto los canales a cielo abierto, con máquina. Esa licitación ya fue adjudicada y están trabajando. Hoy estaban en el sur de la ciudad, en el canal TACA, limpiando para que el agua corra bien. Y bueno, también necesitamos, con un equipamiento más complejo, que es la licitación que se hizo hoy, limpiar los entubados. Son obras que no se ven. Si uno no tiene la fortuna de encontrarse con la máquina desobstructora en la esquina, que a veces está lejos incluso de la casa de uno, no se da cuenta que se ha limpiado el desagüe, pero los vecinos advierten que después el agua corre cuando los desagües funcionan bien. Y es una tarea que en Santa Fe tenemos que hacer. Sale varios millones, fíjense que el presupuesto oficial tiene más de 6 millones de pesos, pero nos parece una tarea muy importante. Además de estas acciones de mantenimiento y de operación, porque también las estaciones de bombeo tienen que funcionar, las máquinas tienen que estar bien, tiene que haber gasoil y grupo electrógeno si no tenemos provisión de energía eléctrica y todas las condiciones para el funcionamiento. Estamos saliendo de una etapa en la que vamos a tener que encarar una verdadera reconstrucción de la ciudad, que es esto que anunciamos ayer, 700 millones de inversión, esfuerzo del propio municipio, nación y provincia, y bueno, algunos incluso mecanismos adicionales que vamos a conversar con los concejales en un rato.